Bueno, en el juego hicimos, o sea, partimos haciendo varios mapas, que eran las casas y los castillos en los cuales iba a estar el personaje y algunas batallas que iba introduciendo el personaje y me diría que iba pasando en la historia. Ya, perfecto. Y también, o sea, bueno, el personaje también tiene duras batallas y en el camino también se va encontrando con personajes, con otros personajes que en cierta manera lo van ayudando para que pueda terminar su camino para lograr vengarse de lo que, o sea, para, ¿cómo se podría decir? Para cobrar una deuda que tenía desde hace tiempo, que no había cumplido por cosas del destino y que no, y que con eso lo logró cumplir. Ya. Ahora, ¿cómo creen que esta herramienta les ha ayudado para que puedan contar esa historia? ¿Creen que es posible contarle una historia en el juego o qué es lo que les ha gustado de eso? O sea, o sea, sí. O sea, en realidad creo que sí porque al uno ir creando personajes y al hacer, a ir haciendo un mapa también lo puede ir creando una historia de cierta manera de decirlo. Entonces, eso fue como lo que más, lo que más ayudó a creer en el juego. Ya, perfecto. De la experiencia completa, sí, del proceso, de las clases, ¿qué es lo que más les gustó? No sé, yo creo que, bueno, a mí por lo menos me gustó todo, que fue lo que, que fue lo que ya lo de ir aprendiendo a crear personajes, colocar más, que cosas así. O sea, fue a la parte de las clases del espacio directo, donde estamos trabajando en el juego, son interactivas. Entonces, a la vez de ir aprendiendo también podría ir jugando y viviéndose en el juego. ¿Qué es lo que sienten que han aprendido con la herramienta o con las clases? ¿Qué es lo que creen que han ganado con hacer videojuegos versus otra clase de otra cosa, por ejemplo? O de las típicas clases tradicionales. ¿Qué es lo que sienten que han ganado con hacer este juego y con participar de esta experiencia? No sé, yo creo que como curso y también como a veces en este personal hemos logrado un mayor apego, o sea, hemos aprendido a trabajar más en equipo de lo que hacíamos antes que nos encantaron el proyecto. Entonces ahora ya somos, se podría decir que somos un grupo más bien constituido, más bien formado. Porque cuando, antes que empezaron a hacer el juego, no, como decirte, si no, nadie, o sea, era una vida, un grupo determinado en el curso. Ya, perfecto. Entonces con el juego ya se fueron rompiendo ciertos grupos para poder, para ir a retirar, a decir, haciendo más fácil la clase, más didactica a ver. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que más sienten que les costó, por ejemplo, con la herramienta? Por ejemplo, no sé, pintar los mapas, hacer transferencias, poner los personajes. ¿Qué es lo que más les costó, cree usted? Hacer también transferencias. ¿La transferencia? Ya. Y los eventos, por ejemplo, los de batalla, o no sé. Hacer igual, o sea, también hacer eventos climáticos, que eso sí fue lo más complicado. Ya, perfecto. También entender el mapas, porque se hicieron varias cosas, como serbe, vino, barco, que los padres hicieron como medio de transporte para llegar a distintos lugares, porque cuando el personaje no tenga, o sea, no, que era darse el pie, que era largo de caminar, puede llegar más rápido en el serbe ni más en el barco también. Y también se pueden agregar otras cosas de medio de transporte también, cosas así. Y también se pueden agregar, o sea, se pueden hacer transferencias por medio de las casas, que son, o sea, que son los lugares a los cuales va a entrar y cómo hace la transferencia el personaje para poder llegar ahí. También, o sea, bueno, una casa, se pueden hacer casas, castillos y varias cosas. También, o sea, uno puede hacer casas, también puede hacer eventos de batalla, como el que está aquí, el que le habla del que está feliz, pero el que ahora no. El tremendo factor. ¿Qué es lo que, por ejemplo, ustedes pensaron haber hecho y no alcanzaron, por ejemplo?